¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Fuera del programa estaría listo Vamos a recibir Con un aplauso grande A nuestra querida amiga Medo Por favor ¿Cómo estamos con el sonido por atrás y eso? ¿Estamos bien? ¡Oreo! Bueno, se nos ha salido hoy el programita Pero vamos a hacer una canción ¿Cuál es la que dice? Canción de Canary De Jaime Dabalos Pichor, que aquí la diente Cuidado, pegato Este va ¡Gracias! Río abajo, voy llevando la hangar Río abajo, por el alto Paraná Es el peso de la sombra derrumbada Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua voy sangrando esta canción Río abajo, en el sueño de la vida Río abajo, se me vuelve el camarote del corazón ¡Jangadero! 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 del agua que se va, con el aire, con el agua que se va.